LILIA ISABEL ARAGÓN DEL RIVERO Lilia Isabel Aragón del Rivero, nacería en Cuautla, Morelos, un 22 de septiembre de 1938. Conocida por su participación en importantes telenovelas de la talla de cuna de lobos, también en JJ Juez, o en La Pasión de Isabela, quizá ustedes la vieron en Esperanza del Corazón del 2011 como La Tocha, o en La Sombra del Otro del 96 como Marina Morales, o incluso en Más Allá del Puente. Reconocidísima como Ofelia Villalba en De Frente al Sol, de 1992, o cuando llega el amor del 90, donde hizo de Elena Ríos. Sin duda alguna, esta ha sido una artista muy versátil. Se casaría en dos ocasiones y en todas dos le fue mal. Ambas terminaron en divorcio. Su primera pareja fue Enrique Soto, y su segunda pareja fue Guillermo Mendizábal, padre de su cuarto hijo Pablo. Con el primero había tenido ya a Gabriela, a Enrique y Alejandro. En la actualidad es secretaria de la ANDA, de la Asociación de Actores, y cuida de sus nietos en sus ratos libres. Polémica por sus declaraciones, cuando dijo que Yalit Zaparicio simplemente era una moda, y que no trascendería con el tiempo. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. De cómo vive la primera actriz, Lilia Aragón. Y una vez más, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like, y muchas gracias. Lilia Isabel Aragón del Rivero Nacería un 22 de septiembre de 1938, en Cuautla, Morelos. Hija de Liceo Aragón Rebolledo, y nieta de los dueños de la carpa Ophelia. La cual vio pasar por su escenario artistas como a Mario Moreno, Cantinflas. Más tardecito. Durante esos años, se empaparía de un mundo que la entusiasmó, y pronto tuvo claro que quería ser actriz. Mis padres me llevaron a clases de canto, baile y piano. Pero también la profesión de su padre, que era diputado y senador, le llamaba la atención. Por ello, cuando terminó la escuela, se matriculó en la Escuela de Artes Teatrales. Al tiempo, que estudiaba Derecho, para seguir la Estela Paterna. Ser actriz es una vocación para estudiar Derecho. Fue un reto para mí. Y es que ella estudiaba dos carreras, Actuación y Derecho. En la UNAM, pero sería su belleza. La que la llevó a participar en varios certámenes internacionales, como el Festival Internacional de Teatro de Venezuela. Y su primera actuación fue en la obra Alguien Nos Quiere, de 1969, en la que interpretó a Frine. Además, trabajó en Claudia, un Tom Torp, dirigida por Rafael López Mernon. Uno de los montajes con los que incursionó en el teatro comercial, al que le siguió Nube 9. A sus más de 30, durante los años 70, ingresa al mundo de las telenovelas con El Mariachi, de 1970. A la que le siguieron Angelitos Negros. Posteriormente, Las Fieras. ¿Dónde termina el camino del 78? Por citar algunas. En el año 1986, forma parte de una de las historias más exitosas de la televisión en Latinoamérica, Cuna de Lobos. Donde, al lado de María Rubio, interpretó a Magdalena Betancourt. En el 90, intervino en las producciones Ciudad Sin Ley. Y un año después, ganó el premio, otorgado por la Unión de Ciencias y Artes Cinematográficas, como mejor actriz, gracias a la obra, El Eclipse. Y un par de años después, mediados de los 90, triunfó en la categoría de actuación femenina con la película Ángel de Fuego. Queriendo trascender, se dedicó a la producción y a hacer guiones sobre educación, colaborando durante más de un año en la revista La Plaza y también en la Compañía Nacional del Teatro de Bellas Artes. En su carrera cuenta con destacadas participaciones en los melodramas Cuando Llega el Amor de 1990, De Frente al Sol del 92, Más Allá del Puente del 94, La Sombra del Otro de 1996, Pueblo Chico del 97, y María Isabel del 97. Y Cómo Olvidar a Abrázame Muy Fuerte del 2000, o Velo de Novia del año 2003. A principios del año 2010, Aragón protagonizó al lado de Blanca Guerra, la puesta en escena Agosto, en la que también participaron Sherlyn y otros actores importantes. Fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores ANDA, en el periodo 2006 a 2010. En 2011, participó en la telenovela Esperanza del Corazón, en el que personificó a la tocha. Y precisamente cuando fue secretaria de la ANDA, tuvo una pelea con Cynthia Clitbo. Supuestamente, la pelea fue por críticas sobre malos manejos. En cuanto a su vida personal, su vida sentimental no ha sido tan exitosa. Su primer matrimonio. Su primera boda, se casó por primera vez con Enrique Soto, con quien procreó tres hijos, a Gabriel, a Enrique y a Alejandro. Tristemente, el matrimonio no duraría mucho y terminaría en divorcio. Luego, se casaría por segunda vez con Guillermo Mendizábal, con quien procreó un hijo, a Pablo. Para tener así, cuatro hijos en total. Pero tiempo después, se divorció una vez más de Guillermo Mendizábal. En la actualidad, está entregada a sus nietos, ama mucho a sus nietos y reside en una casa ubicada en un terreno inmenso de 900 metros cuadrados al sur de Ciudad de México. Sin duda alguna, el nombre de esta extraordinaria primera actriz, está escrito con letras de oro en la historia, no solo de la televisión, sino del cine y del teatro. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like, y gracias.